Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de FFANTASTIC. Como estáis viendo en pantalla hoy os traigo una review especial, bueno más o menos lo que quiero es hablaros sobre la versión Manon de Mat de fútbol, este jugador beca que juega en la Premier League y el cual viene a cubrir una plaza que para mi gusto no estaba del todo bien cubierta dentro de esta liga que era la de medio centro, es decir, un medio centro que sea creativo, o sea que ayude en la construcción y la transición del balón desde la defensa, pasando por la medula el claro está, hasta la delantera, pero que además también aportase otras cosas, primero que aportase ayuda defensiva, que también evidentemente es algo muy importante en este juego a la hora de equilibrar el mediocampo y veo que además tuviese llegada, o sea que tuviese buen pase y que tuviese disparo y este jugador tengo que decir que aúna todas esas cualidades y para mí, o sea, se ha convertido en un fijo dentro de las Premier League que voy probando, aquí por ejemplo en esta formación la 4-3-2-1 por ejemplo es muy importante, o sea ahí combinando un medio centro recuperador puro como puede ser Mati, otro así que mezcla un poquito como puede ser Kanté y luego de Furt, como he dicho, que va a aportar esa llegada, va a hacer una labor que muchas veces no tenemos en cuenta dentro de FIFA y que a lo mejor también cuando vemos un partido de fútbol no lo valoramos tanto, que es la ley del medio centro, como he dicho antes, es un medio centro que haga de todo y que lo haga bien, es decir, no es un jugador extremadamente espectacular en sus movimientos, pero es imprescindible para que el equipo juegue bien, aquí por ejemplo lo primero que quiero destacar es por así decirlo es como el faro del equipo, es el jugador donde cuando no sabemos qué hacer con la pelota, o sea, cuando queremos avanzar poco a poco porque el rival se mete bien atrás, es apoyarnos todo el rato en él y como veis poco a poco lo que se consigue es ir avanzando metros e ir metiendo en el campo rival al contrario, como he dicho, este tipo de jugadores como puede ser Marquisio, como puede ser Modric, como puede ser Iniesta, son muy importantes en FIFA y como he dicho antes también en el fútbol de verdad y por suerte este año hay muchos mediocampistas que están muy bien reflejados en ese sentido y que ayudan mucho a que de verdad luego lleguemos de manera más clara, consigamos más goles y consigamos un mayor número de victorias, entonces yo como he dicho, este jugador tiene todo eso. Luego además también ayuda bien en defensa, evidentemente no estamos ante un Matuidi o por ejemplo un Kantek, también he puesto antes con él, que sea un experto regateador, pero sí que presiona bien en las jugadas, o sea, es un jugador que nunca se corta, por decirlo así, a la hora de ofrecerse para jugar, presiona bien y luego también roba bastantes balones, o sea, tiene 70 de defensa que no es poco la verdad, sobre todo lo que tiene mucho y muy bien es la anticipación, o sea, se anticipa muy bien a la hora de cortar un pase del contrario y luego ya como he dicho, el tema del poder ofensivo. Primero, tiene muy buen pase tanto en largo como en corto, o sea, es un jugador que si tiene que hacer un cambio de banda lo va a hacer de manera muy precisa, luego también evidentemente si tiene que hacer un pase al hueco, por ejemplo este que estamos viendo aquí, lo hace de maravilla, pero luego hay una cualidad, o sea, que es la que más me ha sorprendido de todo este jugador, que tiene mucho gol, o sea, primero si observáis su carta original, de hecho no le posicionan como MC, sino como MCO, o sea, una posición en la que, aunque a mí me gusta más como MC, de MCO también rinde bastante bien, pero es que una de las cosas por la que rinde bien ahí de media punta es porque tiene un disparo increíble, como estáis viendo aquí, con pierna derecha, o sea, sobre todo si usamos el tiro de calidad, o sea, yo me he quedado fascinado con los goles que ha metido con este jugador, aquí vamos a ver tranquilamente dónde pone el balón, o sea, es que en serio, vais a disfrutar mucho con este jugador a la hora de marcar, aquí como he dicho, mirad la precisión que tiene, o sea, en este sentido no todos los jugadores tienen tanta calidad de rematar, entonces, en resumen es un muy buen jugador, o sea, yo, además es barato, cuesta 15 o 16 mil moderas, si acaso un poquito más según la época del mercado, entonces, por mi parte, una recomendación muy clara, si tenéis un equipo de la Premier League, si necesitáis ese medio centro total, que, como he dicho, es básico para el fútbol, o sea, no dudéis y hacedme caso y probad a este jugador que os va a encantar, entonces, nada, chicos, espero que os haya gustado la review, el vídeo también, gracias por pasaros y hasta pronto.